¡Mimo! ¡Mimo! ¡Chico! ¡Ok! 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 ¡Ya! 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 ¡Y se matamos en 3, 2, 1! Realmente a la hora de escribir y de improvisar Tengo mucho talento en una instrumental En cualquier lugar soy mejor que este man En clase puedo darte una clase y no precisamente de rap ¡Ah! Que me va a hablar salamos De melodía fácilmente yo te puedo superar Te puedo enseñar a entonar, te puedo enseñar a cantar Y si hablamos de escribir, lo siento, no vas a llegar ¡Ah! Vas a llegar, quiso hablarme de entonación Sube, tranqui, que ahora le encuentro y sale God Que tu mano siempre te lo hace cabrón Quisiste entonarte, pero parsec a mí me salió mejor Le salió mejor la peste, pero ya llegó su muerte Lo siento, tipo revólver, estamos en el suroeste ¡Ah! Hablas de originalidad con esa peste Si le copias hasta la voz al maldito de reverse ¡Ah! De reverse muchos me han tirado De reverse muchos me han hablado Que en el fondo piensan que es porque los he copiado Y los que saben saben es porque sí estoy destinado Y ahora que te la han tirado así con ese orgullo Te notas fácilmente que tú eres un capullo Capaz te la han tirado pedazo de mamahuevo No te creas mucho, yo no sé por qué no estoy pendiente tuyo Cambio, cambio, clase con... Mamahuevo no tienes kill, ni tú no tienes kill Estoy tirándome con este cabeza de pipí ¿Qué carajo me importa lo que vos habléis de mí? ¡Ah! ¡Ah! Si 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 Yo Si 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 Y tú eres Nacho, yo soy Nacho Vidal, cogiendo a todo el que se ponga alante Todo el que se ponga alante, mira a la gente de reojo, este es farsante No siente el rap, es poco interesante, este rapea por la gente y yo rapeo por el ande Por el ande, para que esta mierda tú no correspondes, lo que dice fácilmente clase a ti te lo responde Miro de reojo, obviamente, dime en dónde, yo miro de reojo, vos lanzas la piedra y la mano la esconde No, no, si yo rapeo con la boca, la mano nunca la uso, negro eso es poca cosa Ahora mejor vos quedate callado a un costado, que me contra contra el Blackpid, hasta también yo lo parto Y yo Blackpid, escuchá como lo parto, que de vuelta entra el Nacho, siempre con un flow cebado Que ya le gane a este pedazo de retrasado, entonces dígame que carajo le esperas al cubano Que carajo le espera Galacere, todos los poderes que salen de esta manera, vos que soy adulta en la pista y te fieres Que no caigan al clase, a Cere, porque clase clase no tiene, pero tampoco este nene Tampoco este nene, recién con el clase te trabaste, te cagaste, y Gil, vos te arrugaste Hay en serio veces que vos podés contra este farsante, Blackpid, en serio vos no sos intimidante No soy intimidante, dijiste este que no tiene clase, o sea que tú mismo te pillaste Entiendan una cosa compañero, si enfrento a dos mamajuegos, tal mi cien por cien, créeme no puedo Yo mi cien no puedo, en cambio contra vos, su sol se centra, contra este, nada menos Viste que no me sale así compañero, este es el flow argentino y a todos van por el suelo En serio mi bro, el que no pasa filtro y nunca queda campeón, este tampoco, como que un buen nivel me mostró No hicieron nada, mejor pónganmelo a los dos Los jueces, vamos a decir, en el sí que va a pasar a la siguiente ronda Ok, vamos, vamos todo el mundo conmigo y con Ronnie a la puerta de 3, 2, 1 Espérate, 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 tenemos uno pa' clase, dos pa' clase, tres pa' clase, cuatro pa' clase Se la lleva a clase, se la lleva a clase